Y conocemos ahora el tiempo que nos espera en las próximas horas. Mañana suben todavía más las temperaturas, llegaremos a los 36 grados en zonas como Bilbao, también en Ourense, 36 Sevilla, 37 Córdoba, 38 en Badajozo, 32 en Madrid. Todo con un día de cielo despejado, con viento de levante fuerte en el estrecho, donde llegarán a los 80 kilómetros por hora algunos bancos de niebla a primera hora en los valles e intervalos nubosos en el archipiélago Balear. En el resto, día de sol y de calor. Pues hasta aquí este telediario en formato breve. Siguen con el fútbol, Liga de Naciones, Alemania 0, España 0. Hasta mañana, gracias.